Los seguidores de Annabelle Pantoja se han quedado completamente sorprendidos al descubrir que la sobrina de Isabel ha hecho un anuncio inesperado que ha revolucionado su situación. La joven siempre ha escondido su relación con David Rodríguez, el fisio de Isabel Pantoja con el que empezó un romance hace unos meses. La experta en redes sociales intentó guardar el secreto porque sabe que es una persona muy polémica y no quería que su exposición pública achantase a David o le busquéis algún problema. Esa es la razón por la que Annabelle ha dado un golpe en la mesa y ha anunciado algo muy importante para ella que ha dejado en shock a sus seres queridos. La prima de Kiko Rivera ha dejado de esconderse y de una vez por todas ha asumido que está completamente enamorada de David Rodríguez. Por eso ha publicado un romántico mensaje que ha corroborado este romance. En Cotilleo.es hemos explicado en varias ocasiones que Annabelle Pantoja ha tenido muchos problemas con Omar Sánchez, porque después de romper su última relación presuntamente el canario habría estado lanzando varias provocaciones. El programa Fiesta de Telecinco aseguró que Omar Sánchez había organizado su fiesta de cumpleaños justo cuando la sobrina de Isabel Pantoja celebraba el suyo para hacerle la competencia y para intentar que los amigos que tienen en común le dieran la espalda. Este tipo de situaciones ha posicionado a Annabelle en un lugar realmente comprometido, y esa es la razón por la que desapareció de los programas de televisión hace mucho tiempo. Annabelle Pantoja no quiere que nadie hable de su vida privada y sobre todo desea tener un novio que sea anónimo para no tener los mismos conflictos que tuvo con Omar Sánchez. No podemos olvidar que Omar aseguraba que no estaba interesado en el mundo mediático y de un momento a otro se convirtió en una estrella y aprovechó su circunstancia. Acababa de separarse de Annabelle y empezó a dar entrevistas y a concursar en programas para sacar un rendimiento económico que en estos momentos sigue disfrutando. La sobrina de Isabel Pantoja ha adoptado una postura completamente diferente y espera que su ex haga lo mismo tarde o temprano. Annabelle Pantoja está enamorada de nuevo. Después de romper con Omar Sánchez, Annabelle Pantoja se enamoró de Yulen Pereira, uno de sus compañeros de supervivientes. Yulen guarda un gran parecido físico con Omar Sánchez y esa es la razón por la que este romance llamó poderosamente la atención. En un primer momento todo el mundo dudó de ellos y no fueron pocos los que aseguraron que no iban a aguantar, pero lo cierto es que estuvieron juntos hasta que Fiesta anunció que habían terminado. El citado programa jugó con la posibilidad de que hubiera terceras personas en la relación. Noticia que no ha terminado de aclararse, pero lo que sí está demostrado es que Annabelle ha vuelto a encontrar el amor y ahora no quiere saber nada de Pereira. Annabelle Pantoja ha escrito un mensaje muy importante en sus redes sociales para anunciar que está muy enamorada de David Rodríguez y que su relación continúa evolucionando, a pesar de que no suele dar muestra de ello para evitar exponerle. No puede agradecerte todo lo que haces por mí. Disfruta de este día, como todos los de tu vida, con esas ganas de vivir y cumplir todos tus sueños, ha escrito exactamente para celebrar el cumpleaños de su nuevo su nuevo novio. Recordemos que se conocieron en una de las giras de Isabel Pantoja porque David es el fisio de la cantante. Desde un primer momento se especuló con la posibilidad de que entre ellos existiera una conexión especial y Annabelle lo negó, algo que posteriormente ha tenido que rectificar. El enfado de Annabelle Pantoja con Telecinco Annabelle Pantoja ha dejado claro que durante un tiempo no quiere saber nada de los medios de comunicación. Lo cierto es que en alguna ocasión ha dejado claro que estaba trabajando en Sálvame porque le reportaba grandes beneficios económicos. Pero en realidad a ella no le gustaba la exposición pública porque lleva muchos años al lado de Isabel Pantoja y sabe perfectamente que la fama es un arma de doble filo. Annabelle reconoció que gracias a su trabajo en Telecinco pudo haberse comprado una casa. Pero insiste en que ha pagado un precio muy caro por ello y considera que ha llegado el momento de cambiar de rumbo, por eso está centrada en sus proyectos de las redes sociales.